El Capitán Gustavo Pérez asume como nuevo comandante del séptimo distrito de policía en el municipio de Garagoa y quien asume retos importantes como en temas de seguridad y microtráfico. Un boyacince asume el séptimo distrito de policía de Garagoa y llega al Valle de Tinza con muchas expectativas. Son muchas las expectativas que tengo, conozco de la calidad humana de esta región, porque afortunadamente soy de Boyacá, soy oriundo de Boyacá y pues tengo muchas expectativas de elaborar y lograr llevar esas políticas institucionales, plasmarlas y direccionarlas a este municipio para lograr, al municipio y al distrito para lograr pues una mejor convivencia y seguridad ciudadana. Uno de los principales retos del Capitán Pérez es enfrentar el microtráfico y para ello acudirá a la colaboración de las instituciones y la comunidad. Es un reto muy importante pues porque lo que tenemos que buscar aquí es esa unión, ese trabajo mancomunado entre las instituciones político-administrativas, la Policía Nacional y la comunidad, con el fin de lograr identificar estas estructuras, digamos, o estas casas donde posiblemente estén expendiendo alucinógenos o estos sujetos que son los que están trayendo de pronto el estupevaciente al municipio y al distrito. La prevención de consumo de sustancias psicoactivas será vital en los jóvenes de las instituciones educativas. Claro que sí, a través de nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, que también tenemos aquí en el municipio, lo que queremos es llegar allá de una manera preventiva, a través de charlas a todos los estudiantes, vinculándonos a todos los colegios, que todos los estudiantes sepan todo lo malo que es esta droga para ellos y lo mal que le hace para vivir bien y para estar tranquilos en sociedad. Entonces es importante que ellos conozcan todas las modalidades, cuáles son los tipos de estupevacientes que hay, que están circulando en este momento en nuestro país y que logremos prevenir este tipo de acciones para que ellos tengan una buena educación, una buena salud, un buen ambiente social en el municipio. Se intensificará la presencia de la Policía en sitios estratégicos del municipio para contrarrestar la inseguridad. Si bien es cierto, sabemos que pronto no hay una estructura criminal, una banda organizada dedicada al hurto, si hay pequeñas o personas dedicadas que buscan la oportunidad para realizar este tipo de hurtos. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar a estas personas, lograr llevar procesos investigativos y judiciales contra ellos y ponerlos a buen recaudo de la justicia. El capitán Gustavo Pérez manifiesta que quiere ser amigo de la comunidad y brindar la confianza necesaria para mejorar la seguridad en el distrito. De otra parte, el municipio de Garaguá realiza desde el 11 y hasta el 20 de octubre la Semana de la Cultura y el Festival del Retorno Cultural, Turístico, Gastronómico y Agroempresarial. Vamos a tener infinidad de actividades culturales y artísticas, vamos a tener festival de danzas, vamos a tener festival de bandas sinfónicas, vamos a tener teatro, vamos a tener cine, festival de cine que estamos pues sembrando ese granito de arena, vamos a tener un concierto gospel, vamos a estar con una teletón el día domingo 13 de octubre que también es en pro de los adultos mayores, vamos a estar con agrupaciones de música llanera, de música de cuerdas, vamos a tener juegos tradicionales, vamos a tener al campeón de trompo, vamos a tener al maestro Julio Ferro, un exponente de nivel nacional en el tema de mimos. Una de las actividades deportivas más importantes que se realizará en este evento es la segunda travesía Ruta de Titanes en Garagua. Desde Garagua, Hugo Montañez, NST Noticias.